El pasado fin de semana se realizó en el municipio del Peñol, gracias a la gestión de la Secretaría de Productividad y Competitividad de la Gobernación de Antioquia, el noveno torneo internacional de pesca deportiva, que contó con la participación de pescadores internacionales y del mejor de todos, la RIDALVE. En este evento demasiado importante para el municipio del Peñol, participaron 249 pescadores. Venidos de muchas partes de Colombia y también de la hermana República de Venezuela, donde nos acompañan 22 pescadores de la Asociación Venezolana de Pesca de Pavón. Además, pescadores bogotanos, también de Caldas, de Cartagena nos acompaña uno, y muchos de los municipios del Oriente Antioqueño y de la ciudad de Medellín. Y por supuesto, los anfitriones, el municipio del Peñol, el Club Pescadores Peñol. En el segundo día de este evento, el premio era para quien capturara el animal más grande en peso, en pesca tradicional, e igualmente en pescar y liberar, era quien capturara el animal más grande, pero con la diferencia de que deberían soltarlo. Estos 249 pescadores salieron a las 7 de la mañana desde la réplica del Viejo Peñol y a las 5 y 30 de la tarde regresaron con sus ejemplares. A las 7 de la noche llevamos la premiación en el municipio del Peñol, donde les ofrecimos de parte del Club Pescadores Peñol y de nuestros patrocinadores, muchos, pero muchos premios. En este evento nacional de pesca de bas, tuvimos la oportunidad de tener acá en el municipio del Peñol a Larry Dalbert, el mejor pescador del mundo, en un gran foro, muy nutrido, que se llevó a cabo en el Colegio León 13, y donde los pescadores de toda Colombia le hicieron sus preguntas, y él con esa experiencia que lleva de más de 50 años pescando, les pudo resolver todas sus inquietudes y darles unos buenos consejos para la caza, para la pesca del animal, del pez grande. Además, estuvimos haciendo un recorrido por todo el embalse, esas 6.235 hectáreas inundadas de este gran embalse Peñol Guatapé, y quedó definitivamente fascinado con estos paisajes. Dice que regresa al Peñol. Este evento se realizó gracias a la Alcaldía Municipal del municipio del Peñol y nuestro alcalde, Johnny Albeiro Ramírez Castro, y la Secretaría de Productividad y Competitividad de la Gobernación de Antioquia, con el doctor Maximiliano Valderrama, además de otros patrocinadores que también nos apoyaron. Es un orgullo para nosotros haber contado con la presencia de Larry Dahlberg, el mejor pescador del mundo, y sabemos que los pescadores de Antioquia entienden lo que esto significa. Es por esto que a partir de hoy tendremos en nuestro programa los mejores tips de pesca, para que usted que es pescador o usted que quiere llegar a serlo, se convierta en el mejor de todos. Comencemos hoy pues con nuestros tips de pesca, de Antioquia un tesoro por descubrir con Larry Dahlberg. He escuchado mucha controversia en Colombia acerca de personas que quieren conservar a todos los peces, y otros que creen que deben dejarlos libres. Yo creo que ambos están equivocados. La mejor filosofía en mi opinión es algo llamado cosecha selectiva, donde escogemos la cosecha de peces que tienen un impacto negativo en el ambiente, y comemos los peces que garanticen que tendremos un número sostenible de peces para nuestros hijos y nietos. La cosecha selectiva es, no comas el pez más viejo y grande. No debes elegir a los peces de la cúspide de la pirámide alimenticia. No te comas a los depredadores. Escoge a los peces que están más abandonados, tanto en términos de especies como en términos de tamaño y edad. The guys and age class. Larry, we want you to say hi to all the people from Antioquia. So repeat after me. Antioquia. Antioquia. Un tesoro. Un tesoro. Por descubrir. Por descubrir. Gracias. Otros tips del mejor pescador del mundo, Larry Dahlberg. Aquí en Antioquia, un tesoro por descubrir. La gerencia de comunicaciones y la Secretaría de Productividad y Competitividad presentaron el anterior programa.